que está vigente desde el año 41 y en el único lugar que se atreven a cumplir con esta norma es en el departamento de Maldonado, es la ley de vagancia, mendicidad y estados afines para que los vagos, los mendigos, los toxicómanos habituales y proxenetas dejen de ser un peligro para la sociedad y sean sometidos a las medidas de seguridad que instituye esta ley, en su artículo tercero la aplicación sin claudicaciones de las normativas que establece la última ley de descentralización territorial y participación ciudadana con relación al respeto de los derechos y garantías fundamentales del ciudadano a las medidas tendientes a conservar los bienes y edificaciones y las medidas tendientes al mantenimiento de los espacios públicos y el alumbrado público que tan necesario es para la seguridad la intensificación de las medidas de seguridad en las reparticiones del INAU para evitar la fuga de los menores infractores que simplemente pasan por los juzgados, vuelven a los institutos del INAU y a la otra semana los tenemos robando y matando a nuestras familias la instrumentación de la creación inmediata del Instituto de Rehabilitación del Menor que hoy se estuvo tratando en el Parlamento y veremos cuando va a ser aprobada esa ley la aplicación de tolerancia cero para aquellos que atenten contra los bienes públicos o que trasgredan nuestras normas de convivencia el mantenimiento del orden y la limpieza de las ciudades para evitar signos de deterioro social que conduzcan a la delincuencia y lamentablemente eso del orden y la limpieza no cabe para nuestra ciudad